En cuestiones de un mes habrá visto, habrán tres robos más o menos por la zona, en tres o cuatro locales distintos. Mayormente todos iguales, entrando de noche cuando no había nadie. Preocupación por los robos que se dan aquí en Citibel. En el centro de Citibel estamos en la esquina de Cantilo y 13B. En menos de un mes fueron tres robos importantes. El último, el del día lunes, en esta casa de una conocida marca que se llevaron de ropa aproximadamente 400.000 pesos.